qué tal amigos de vino otro novio y tomás en esta vez vamos a poder son 10 palmitas 11 aquí están dos son las más altas que éste le tiro como unos 50 pies 60 o 50 yo creo pero como pueden ver aquí está la escala aquí hay otras son 1 2 3 4 5 6 toda la fila son 10 y ya hay alguien más y solas el vecino así que vamos a mostrarle pero le vamos a grabar de arriba porque aquí abajo como miran en la calle no tenemos espacio y está el sol de frente por eso no podemos grabarle así que voy a llevar del otro lado acompañan y 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 ya está. 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 Y ya está.